¿Qué va a decir el Pentágono, güey, que va a decir de unos aviones que detectaron, que agarraron? Es muy grande, güey. Yo pienso que hay un chorro de planetas. Y yo sí veo programas así, aunque muchos son, yo pienso que falsos, pero hay algunos que sí tienen como sentido. Por ejemplo, de que hablan de los hoyos negros, de las estrellas, de todas esas cosas. El triángulo de las Bermudas, que son ya cosas más comprobadas. Entonces, supuestamente por ciertas, como cuando fue lo de Big Bang, pues, por ciertas, no sé, como cosas que pueden pasar. Si sucedieran, si se pudiera como abrir, como se dice, un portal a otra dimensión, pues como en las películas. Como te pasas al futuro, al pasado, pues. Y, pues, dicen mucha gente que sabe y otra, pues, dice que es pura mentira, que la ciencia ficción, pues, viene de la imaginación. Y la imaginación es lo que, o sea, todo es real, pues, lo que ahorita está pasando, hace 20, 30 años, lo veíamos en las películas. Yo sí creo, pero, pues, no sé, cómo, pues, está, está en mi corazón. Oye. Me da miedo. Está cabrón, güey. Imagínate que un día estés entrenando, güey, que veas arriba un... Mira, una vez, te voy a decir, yo tomé ese día, pero, aquí donde estoy, mira, aquí, te voy a contar exactamente, aquí donde estoy, según John, da cuenta, de esta distancia, aquí, a la puerta. Ok, ahí, hay un balcón, entonces, de ahí donde te estaba yo diciendo, en la noche, yo, pues, aquel tiempo me desvelé, y aquí, exactamente, ya salgo aquí un balcón, es un balcón. Sí, acá es una, a ver, entonces, aquí se veía la cibuleta como de, de una, así como de lo que describen, da cuenta, el más común. A poco, así como, como un platillo de ruedas, pues. Sí, y yo, como te digo, a veces, también uno, pues, puede pensar, pues, no digo que fuese eso, pero, de ahí, ahí, vi eso, y yo me acuerdo que me dio miedo el, como el volteando en ese momento, o sea, no quise como ver bien, y me fui a un cuarto acá en la esquina. Ajá. Y estábamos, y un primo, y me acuerdo yo que nos tocaron la puerta, y pegamos un brinco, o sea, la verdad, no sé, o sea. Entonces, entonces, había otra persona contigo, y también, él lo miró. Él no miró, pero él vio que nos tocaron la puerta. O sea, se escuchó un ruido, a lo mejor fue el mismo miedo en el momento, porque es que el miedo a veces te hace ver muchas cosas, pues, pero, sí, yo pienso que todos, todos hemos, a lo mejor en algún momento, no sé tú, qué piensas, como sentido algo raro, algo extraño. Yo, yo, hace muchos años, yo, yo iba manejando de, de Yuma, Arizona, a Phoenix, y de una, güey, nos orillamos todos, y había un chingo de luces, y todos los trailers, pues, se pararon, y yo también me paré a ver mi tote. Y de una, se desaparecieron, güey, como unas 10, 18 luces, en putiza, y después se fueron. Eso es, eso es neta, lo que estoy platicando. Entonces, muchas veces dice que son experimentos que está haciendo el gobierno, con unas naves, sabrá la verga, güey, pero es lo único que he visto yo así, así culero, güey. Mi papá, una vez me contó, también estábamos, nosotros en el centro ceremonial, también en Toluca, y todos ahí en el campamento, éramos 30 personas, yo estaba chico, todos vieron lo mismo que tú viste, una nave, una luz, y de una, ¡pum! Se tiramos. Y otra vez, como digo, estaba viendo un documental, que también pueden ser de cuenta, como naves que mandan, pues, y, 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 para que en un futuro pueda haber, piensen, pues, si pueden habitar aquí, pues, como que también no, o sea, son, son, supuestamente, como seres de otro planeta, pero, pero, no, no, no son adivinos, o sea, no son magos, ¿no entiendes? Son como nosotros, y vienen a explorar, también que nosotros, porque si le pegamos un gancho, o no, si lo puedo, a lo mejor noquear, pues, entonces. ¿Te imaginas, güey? Sí, o sea, qué. ¿La pelea con un verga de eso? No, no, pues, nomás me hace, y ya, no me puedo mover. Ah, sí, ¿por qué tomando tan armas y la verga, va? Sí, según es esto más mental, pues, la onda de ellos es, como hasta por telepatía, supuestamente, la gente que, 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 que ha visto, pues, digo, un amigo me platicó a mí, pero no me, o sea, ya murió mi amigo, y empezó a boxear, boxeaba, y me contó él, según, pero, que él y su hermano una vez, vieron uno, o sea, así me contó, pero, vieron uno, y que dice que a los dos, al otro día, el pelo, se les cayó en rueditas, dice. No sé, dice. Y, oye, es que ese pedo, pues, sí existe, güey, ¿cuánto no tendrá el gobierno, güey, en el área 51, aquí, en el área 51, pues, donde no dejan meter a nadie, güey? Sí, y, y, y como tú dices, o sea, también es como, cómo va a llegar gente, pues, si, si ahorita, hoy en día, yo pienso, la, eh, estamos con el, con el, con el, con el racismo, o sea, imagínate que lleguen gente, eh, diferentes, nos vamos a asustar, pues, o sea, vamos a, no vamos a saber, entonces, también puede ser una, una de las cosas, pues, incógnitas. Imagínate que estemos en, en el parque, tú, con, con tus hijos, y que lleguen, ya que sea normal, en unos 15 años más, lleguen estos barcos con sus hijos ahí, güey. Pues, yo, pienso, que, mientras sea, paz, todo, sí, o sea, si nosotros ocupáramos un día, imagínate, ¿no?, en, en, como en películas, ir a otro planeta, por, ya del coronavirus, ahora, que pasó, es un decir, pues, como en las películas, pues, a lo mejor, también nos pudieran recibir, a lo mejor, o sea, no, mientras vengan a hacer el bien, pues, como que nos ayuden, o sea, si están avanzados, que nos digan. Dice Priscila Félix, que mañana estaremos bloqueados, porque estamos hablando cosas del gobierno, y cosas que el gobierno no quiere que sepa, eso, eso tiene razón, hay mucha gente que la hacen firmar, güey, para que no hable. Pero no estamos hablando, porque, en realidad, estamos como contando los, las anécdotas, o sea, nosotros, no. Lo que nosotros pensamos, ¿no? Y, no, pues, no tiene nada de malo, porque, eh, es un tema, o sea, perro, la neta, padre, y interesante para todos. Dice aquí Mari, dice, dice Mari, a veces, Larry, cuando hablan del gobierno, comienzan a cortar el aire o algo. ¿El qué? Que comienzan a cortar este en vivo o algo, pues, que cuando la gente empieza a hablar así como del gobierno, cosa que empieza como a cortar. O sea, yo oigo algo como eco a la verga, yo creo que ya no están escuchando a la verga. Sí, pero, pues, no, no, no le uno, cosas malas, o sea, al contrario, es lo que la gente pregunta, o sea, por ejemplo, como hace mucho tiempo que pasó lo de Chupacás en México. O sea, como se hizo famoso, pues, entonces, son cosas que uno tiene que, son temas, no sé, lo que le interesa a la gente. No estamos haciendo nada malo, estamos platicando. Dice la Kenia, no están hablando, dice, nomás estamos dando nuestras, nuestras, bueno, nuestras creencias o nuestro punto de vista, ¿no? Y eso no se lo debe quitar a nadie. Sí, y los que dicen también ellos son los que, los que, pues, a lo mejor, no sé, qué es lo que, de qué hablen, pues, que dos personas, pues, puedan platicar uno de lo que sea, como te digo. ¿No? Mientras, como yo pienso, no sé si tú piensas como yo, pues, mientras uno lo haga de corazón, o sea, sin ningún doble sentido para nada, a mí me, es interesante, pues, es algo que no sabemos. ¿Y ya andarán viviendo entre nosotros con cuerpo de humano? ¿Puede ser que anden y traigan un cuerpecito hacia la verde y anden viviendo entre nosotros? ¿No te has puesto a pensar? Pues, eso ya, como tú dices, ya, a menos que otra, la gente que se dedica a eso, pues, a eso no, no, si suena como película, pues. El Jaime Bausán, el vato ese que, 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 el vato investiga todo ese pedo, ¿no? Pues sí, pero ahí, si hubiera que censurar a alguien, pues, mejor a ellos, porque dicen muchas cosas que saben, pero también otras que no. Guacha, dice Beca Free, 48-LH, presidente de Estados Unidos, tuvieron pacto con los seres extraterrestres y tienen los archivos y no tienen que darlos a conocer, cuando un presidente decidió dar a conocer la información, se murió. Uy, pues. Es que son temas, son temas chilos, pues, son temas chilos que, que si es bueno, no tener miedo a hablar, porque obviamente, pues, imagínate que, que mañana a la mañana, pues, te digan ya, oye, pues, Simón, estos va, te van a venir aquí, pues, van a andar entre nosotros, imagínate, reptilianos. Eso se llama a la gente que, la gente que está así, como que ya es de, de otro planeta, que andan entre nosotros, se les dice reptilianos. Sí, no, pues, como te digo, como hay tantos planetas, pues, no sé, puede haber muchas, o, es muy grande, pues, el mundo, puede haber muchas. Ahí, para que estén enterados, para que nos dejen en la casa de afuera, a mí, al julio, porque estamos hablando de extraterrestres, no se quieran pasar de verga, para que nos tengan ubicados, controlados ahí. Adelante. Esperado, oye, te hice un reporte a la verga. ¿Tú qué piensas, Larry? ¿De qué? ¿Sí crees o no? ¿De qué, pa? Pues, ¿de todo eso? Sí, güey, yo sí creo, yo sí creo que en un día no muy lejano, van a, van a, así como nos tuvieron encerrados, güey, y nos tienen encerrados, y nos encierran, fíjate, en cuánto tiempo nos encierran a uno, en, en solamente un segundo, nomás. Ey, quiero que se encierren todos a la verga el país. Ok, está bien, nos encerramos por seguridad de nosotros, por el virus que está afuera y todo el pedo. Ok, ahora, imagínate que nos quiten esto, la internet, güey. Y eso también es un clic nomás. Así como dice, dice el, el presidente que va a quitar TikTok, porque dice que por medio de TikTok está el gobierno de otro país, pues, sacando información, que no sé qué verga. Pero imagínate cuando, si llega a suceder eso, güey, ¿no vamos a obedecer, güey? ¿Qué crees que pasó, güey? Toda la gente, los gabachos más todavía, hacían fila, no para ir a comprar comida, para comprar rifles, güey. Hacían, a las tiendas esas de pistolas, güey. Colas largas a la verga, porque la gente, pues, está paniqueada, güey. Ahorita cuando más rifles y pistolas tienen la gente en su casa que nada de la verga, porque también te voy a decir, como dices tú, por eso no es malo hablarlo, porque todo eso también, mucho, y yo pienso que es falta de información. O sea, gente que dice lo que sea, ¿me entiendes? Por ejemplo, aquí estamos hablando de temas con respeto y todo, hay gente que dice por otras cosas, pues. Porque, ¿sabes? Nosotros estamos especulando, se llama especular a noticias que están en internet. O sea, noticias que pueden encontrar en cualquier portal que se dedican a, obviamente, a dar información. Pero sí está bien cabrón, Julio, la neta, a mí cuando el gobierno nos enterró y que nos tuvo, yo le digo a mi vieja, imagínate que ya estando aquí, nos lleguen tocando los militares la puerta y te dieron una orden, ¿sabes qué? Así, 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 ¿qué vamos a hacer, güey? Imagínate. Sí, por lo mejor cuando pasó eso, como yo dije, pues, uno tiene la oportunidad de estar en su casa, ¿entiendes? Entonces, hay que quedarnos en la casa, este, porque si estamos a hacer algo en la casa, estamos bien, ¿para qué ir a buscar un problema? Pues, en un tiempo donde, la verdad que, en todos lados, yo salí, pues, a entrenar box y sí vi la gente muy, muy enojada, queriendo pelear, en protestas, y sí, sí fue preocupante, porque, como tú dices, podían pasar aquí por las casas y, y si salía gente, la trataron, trataron mal a la gente a veces. Entonces, todas esas cosas de, de, de abuso y eso, pues, nada más trae más, más problemas, pues, entonces, sí es bueno. Pero si has notado, Julio, que la gente está más, ahora más, explotan más de volada. Muchos videos que yo he visto, güey, peleas en aeropuertos, peleas en hoteles, siento que ahorita, en todas, todos, ¿cómo te diré?, todas las diferentes comunidades, güey, hablamos de la latina, de la anglosajona, todos ellos, están más, estamos más así como, ¿cómo te diré?, por el, por, por, como, como tienen cuatro meses ya, güey, estamos más a la, a, a, nos prendemos de volada, güey. Sí, la verdad que, que, también, para mí, pues, yo siempre he vivido como boxeador, y nosotros hacemos campamentos, y, y nos encerramos en casas, y, pues, su encierro a veces ayuda, pero a otra gente le salen problemas, ¿me entiendes?, a veces hay muchos problemas, que durante meses, si uno no, 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 no coincide, pues, en lugares, con, con familia o persona, y en un momento, como el que pasó, nos toca estar encerrados con personas que a lo mejor teníamos meses o años que no, que no lo hacíamos, eso, definitivamente, yo pienso que trajo muchos problemas, pues, y, y eso, pues, sale a relucir, o sea, todos, todos los problemas que había, eh, nomás dieron poquita, como tú dices, al encierro, y, y no, cuatro meses, la verdad, yo, yo estoy encerrado en una clínica cuatro meses, y, y se agarra un hábito, pues, en ese tiempo, pero no, no, no sé, la verdad que sí, 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 es un relajo, sí, sí dio miedo, pues, la verdad, con todo lo que dijeron, está cabrón, pues, Julio, pues, hay que cuidarnos mucho, para la neta, y, yo te lo quiero decir públicamente, ¿te acuerdas cuando te, te felicité y te dije, Julio, qué machín que, que estás en contacto con la gente, güey, que, que tu vida ahora la has cambiado en, en ser tú, en grabar videos, ¿te acuerdas cuando te dije, güey? Sí, no, gracias, y, y, yo siempre te voy a agradecer, porque, tú, siempre me, me, me apoyaste, de, 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 de antes, eh, de cuando yo andaba mal, y. Yo te daba consejo, pal. Y siempre, eh, pues, eh, siempre, me, me motivaba, pues, y eso, a uno, en momentos así, es bien importante, te agradezco. Y a mí me ha gustado, ahora ver a tu, a tu, obviamente a tu esposa, haciendo videos con ella, y a tus hijas, y qué bueno que has dado un cambio, güey, la neta, ya lo que pasó, eh, como dice, eh, don Omar pasó, Ari Yanke, no hay quien verga dice los dos en la canción, pero ya todo, qué bueno que ya lo dejaste en el pasado, güey, y, bueno, ya queremos verte pelear, ya sea con Poncho, con el que sea, pero ya queremos que esto vuelva a la normalidad, güey. Sí, no, gracias, y sí, eh, cambié, y, pues, Larry, porque, por lo mismo, ahí va el tema que te, que te comento, o sea, yo, como boxeador, hijo de una leyenda, y todo, pues, tengo que dar una buena imagen para, para la gente, eh, la vida, junto con, con, del deporte, con los excesos, como tú dices, si yo hablo cosas, eh, en ese estado, como estaba, entonces, sí, puede a lo mejor, este, haber un malentendido, gente enojada, ¿me entiendes?, porque uno no está bien, o sea, sano, y, 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 y sobre, para poder decir, o hablar de cosas que, que, que no se puede, de esa manera, pues, entonces, por eso, mejor, quiero pegarle un ancho al, al, al Poncho, para que, para ese, es el, es el que va a tener, tiene mala suerte el Poncho. Sí, güey, hay una pelea, eh, en Puerta, güey, que has platicado. Bueno, el 12 de septiembre, eh, estoy mañana por cerrar para boxear en, en Monterrey, va a ser a, a Puerta cerrada, en la arena de Monterrey, va a ser una transmisión para, a nivel mundial, en una plataforma, eh, digital, y el rival, eh, tiene que ser mexicano, hay dos rivales ahí, hay un, Macoteno Peribán, que es ya, ha boxeado con, con la mayoría de boxeadores, está otro, que es Mario Cázares, que es un muchacho joven, que lleva 18-0, 15 rockouts, y fue, y le ganó al Canelo Álvarez en, en Amateu, entonces, ese es el, 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 el próximo rival, yo creo. Pues, mucha suerte, Julio, y gracias por siempre estar el putazo aquí con nosotros, la verdad, me da un chingo de gusto que hayas, eh, pues, volteado toda esta locura, y, oiga, la, 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 la traigas, eh, pues, bien con tu familia, que, que ya también, pues, obviamente, la amistad que tenías antes, también ya no las tienes, y eso es muy importante, cuando se tiene que hacer un cambio, tiene que cambiar uno muchas cosas, y qué bueno que tú hiciste todo eso, güey, y, y me da un chingo de gusto verte, verte bien, güey, verte feliz. No, no, gracias. Sí, pues, es, es, algo duro, o sea, algo difícil, pero, hay, hay momentos en la vida donde se tiene que madurar, dar un paso para adelante, y, como dices tú, eh, me siento, me siento muy bien, me siento mejor, y, ahora, prefiero agarrar cura aquí en el Instagram, que andar con cosas. Qué chingón. Pues, viejo, gracias por aceptar el reto, gracias por andar aquí. Tú y el chingón. Qué chingón que te jales, machín, siempre, y, bueno, esperemos ya pronto que acabe de terminar todo esto, para juntarnos las familias, güey, y comer, y, obviamente, echarlo en el cara. Cuando, 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 cuando te, vi que me ganaste con Fernando Vargas, que quiero entrenar un día, manoplear y todo. Ah, sí, es cierto, güey. No, güey, pero, la neta, mi respeto para ustedes, que boxean, güey, yo andaba dentro del ring, güey, como vos, una putiza, tira putaza esa madre, güey. Rani, pero quiero ir a hacerte una manopla, y le mandamos al poncho a que vea que tú sí sabes. Sí, sí, ahora que se pueda, si Dios quiere, para que me ayude, güey, porque es bueno también, güey, como que te hace. Muy bien. Y también gracias a tu esposa, que cuando estaba en el accidente, pues, siempre tuvieron tú y ella, pues, diciéndome que tenían la máquina para, para, para regenerar las células, ¿te acuerdas? Y siempre, ¿cómo estás de, 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 de? Ya mejor, viejo, ya gracias a Dios mejor. Sí, vimos, sí, fue un fregazo, un chingazo, ¿eh? Sí, papá. Te pegaste un buen chingazo, machín. Pero ya estoy bien, gracias a Dios, viejo. Qué bueno, Larry. Salud a tu esposa, a tu hijo, y también a ver cuando vaya para entrenar a tu hijo. Simón, Simón, si Dios quiere, hijo. Ok, muchas gracias, Larry. Te queremos, bye. Por ahí estaba mi compa Julio. Bueno, qué chingón, la neta. No le pude hacer la pregunta del millón, porque, pues, obviamente estamos aquí agarrando curas y todos querían la pregunta del millón. No, gracias, Julio. Qué bueno, la neta, verte bien, verte feliz, verte contento. A mí me dio un chingo de gusto porque siempre estaba en contacto, pues, con ellos, ¿no? En un momento difícil de su vida. Y tengo la fortuna, gracias a Dios, que mis consejos han ayudado a varias personas famosas. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, Julio está más morro que yo. Le pude dar consejos bien. Y gracias a Dios que tengo una familia, pues, muy bonita. Yo creo que cuando logras eso, tener la familia y esa base, como la tiene Julio ahorita, que siempre la tuvo, pero que ahora ya despertó, abrió los ojos. Y me da un chingo de gusto verlo, verlo machín. Ánimo, Julio. Te queremos, viejo.